Hola, soy José Antonio López, Director de Asuntos Corporativos, Legal y Compliance de Cervecería InBev. Nuestra compañía participa de acciones empresas y también estamos siendo parte de los proyectos de los cinco criterios, que en definitiva nos están ayudando a poder gestionar todos los riesgos y las oportunidades a través de la sostenibilidad. Así que invitamos a todas las empresas a que se puedan sumar para que también podamos entregar mayor cantidad de información transparente al mercado y con eso gestionar la sostenibilidad de nuestros negocios.